Música Hace tres meses unos amigos mexicanos nos invitaron para acá, para México y estamos aquí mi esposa y yo, vinimos como turistas pero también estamos viendo oportunidades para poder trabajar aquí en México. Buscar nuevos horizontes para desarrollar talentos, capacidades y lograr mejores oportunidades económicas son razones poderosas para que una persona salga de su país o estado y se convierta en migrante. De acuerdo con información de Naciones Unidas, en el marco del Día Internacional del Migrante, a principios de 2016 había 7 mil millones de habitantes en el mundo, de los cuales cerca de mil millones abandonaron sus raíces para explorar nuevos lugares. Tengo 30 años de vivir en México, estoy casado, tengo cinco hijos mexicanos. Ahorita lo que me interesa es tener mis papeles ya en reglas. Ya hay muchos trámites que no puedo hacer porque no tengo la documentación en reglas. Y estoy muy bien, tengo trabajo. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC, reveló que la Ciudad de México se enriquece día a día con migrantes procedentes de varias regiones del mundo, lo que la convierte en una ciudad cosmopolita. Ante la importancia del tema, la dependencia local implementa diferentes programas para apoyar al sector. Entre ellos está Operativo Migrante. El objetivo principal del Operativo Migrante es dar a conocer que la Ciudad de México es una ciudad hospitalaria e intercultural. Esto quiere decir que aquí en la Ciudad de México no discriminamos por cuestiones de religión o procedencia. No importa que sean huéspedes internacionales o migrantes de retorno que hayan sido repatriados en Estados Unidos, o que sean familiares de migrantes que estén ahí en Estados Unidos. Además se encarga de proporcionar orientación en materia de regularización migratoria, derecho a la identidad, empleo y gestiones sociales, entre otros servicios. En este 2016, el Operativo Migrante inició el 5 de diciembre y finaliza el 6 de enero de 2017. Estamos en 16 puntos aquí en toda la ciudad. Estamos en el punto de aquí del Palacio de Bellas Artes, estamos en la Catedral, estamos en el Ángel, estamos en las terminales de autobuses, en las cuatro terminales más importantes. También estamos en el aeropuerto internacional y en los puntos turísticos como aquí. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Raúl Monroy, Notimex.